Pido también a los seguidores y a los demás candidatos que no continúen haciendo frente a estos grupos armados comentarios irresponsables acerca de mi candidatura, comentarios que son falsos, como que yo voy a traer los paramilitares, como que voy a traer las multinacionales, que le voy a quitar las tierras a la gente, por Dios no sean irresponsables, esto puede traer para mí consecuencias incluso fatales. Entonces respeten hoy a esta mujer que se presenta aquí como una opción de cambio y si tanto estamos atropellando sus intereses personales, pues busquen entonces negocio y acomodo en otros asuntos, pero el municipio hoy dice sí al cambio y si eso les preocupa pues continuaremos trabajando y espero que las autoridades por fin hagan algo y se muestren por lo menos pendientes de este tema. Muchísimas gracias. Karina era una gran líder en el municipio de Suárez desde que estaba en el colegio porque fue personera del colegio, fue personera del municipio de Suárez y aspirante ahora a la alcaldía con muy buenas posibilidades de llegar a gobernar. Pues ella tenía la verdad unas amenazas que fueron denunciadas y todo, pero sin embargo ella se daba con mucho cuidado, pero no era la seguridad que debiera tener ella, sí tenía un escolti, tenía un carro blindado, pero sin embargo con todas estas protecciones mire cómo terminó esta gran líder del municipio de Suárez. Unas empezando comenzaron a dañarle la publicidad y diciéndole que si se movilizaba para ciertos sectores que se atuviera a las consecuencias. Ella siempre decía que venía de los mismos contendores políticos, ella decía que venía de los mismos contendores políticos. Causa la indolencia, estamos nosotros sufriendo hoy un padre, una hermana y queda un niño de tres años sufriendo las consecuencias de la indolencia de este país y de este mundo guerrerista en que nos tiene en estos momentos. Estos son los resultados de la falsa paz que nos está cobiando en este país. Los grupos al margen de la ley, atacando por un lado y atacando personas de bien. Desconozco qué tipo de origen han tenido las otras víctimas, pero este sí sabemos que fue, ella había hecho su, repito, ella había hecho seno de cualquier cantidad de denuncias. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.